A mí y a todo el equipo de este programa nos alegra así como del corazón que tú estés ahí prendido a tu televisor muy fijo a la hora que comenzamos y bueno y que se te olvida la hora que estás disfrutando con nosotros y con nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en la producción de esta oportunidad de Yang Ni espectacular. Tengo que desahogarme y compartir contigo comenzando el programa. ¿Qué es lo que está pasando con los hombres de la República Dominicana? ¿Que cualquier esquina, cualquier avenida, cualquier isleta se convierte en un sanitario público? Óyete, ya yo no encuentro donde poner esto. Yo recuerdo mis años en que yo estudiaba derecho y recuerdo que había o que hay, no sé si cambiaron la ley, un código que dice una cápita ultrajea, el pudor público. Es una afrenta, es una ofensa que una persona saque su miembro masculino y haga pipí, orine. Eso es como ofensivo para mí. ¿Por qué que eso no está correcto, señores? ¿O soy yo que soy mojigangosa y que soy con paroncita? Soy yo. ¿Por qué que estamos permitiendo que eso suceda? Aquí no hay una policía de la ciudad, aquí no hay nadie que lo detenga. Antes se ponían detrás de un poste de luz, antes se ponían detrás de un vehículo y uno lo veía en la carretera y decía, bueno, pero pueden entrar a los matorrales, a cualquiera nos ha pasado una emergencia. Pero yo acabo de ver cuando venía por el canal un tipo de algunos 35 años, estatura mediana, un trabajador en una isleta de la Luperón con 27 de febrero casi, de frente con su miembro fuera, haciendo pipí hacia la calle. No era loco, no tenía problemas mentales, era una persona común y corriente. ¿Y cómo yo hago como ciudadana? Es decir, voltear la cara. A ese nivel nos está como acorralando la sociedad dominicana, la gente decente, educada, con valores sin principios aquí. Vamos a tener que dejar el país porque nos ofende la conducta de los demás, porque nos da vergüenza como dominicanos. Yo les digo sinceramente, cuando yo era chiquita, mi papá fue a Haití y eso se lo cuento porque ya como que somos amigos y él contaba que le había impresionado muchísimo que en Haití había visto cómo la persona se bajaba y defecaba o hacía pipí. Eso era como algo tan horroroso, tan salvaje, tan bestial. Y yo me quedé con tan mala impresión de ese país incivilizado que jamás quise acercarme. ¿Qué pasa con nosotros los dominicanos? ¿Nos hemos acostumbrado, nos estamos acostumbrando a vivir en esta indigencia social de convivencia humana? ¿Como queda lo mismo una cosa como la otra? ¿Qué dirá el turista cuando conoce a un dominicano sin la mínima regla de educación? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo quiero que alguien me diga qué yo debo hacer. ¿Qué yo debo hacer? Es como que estoy penalizada por ser una persona medianamente educada como tantos y tantísimos millones de dominicanos. Son los ladrones, los corruptos, los maleducados que nos están ganando la partida. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Voltear la cara? ¿Hacernos que no lo vemos? ¿Tapar los ojos a nuestros hijos para que eso no lo vean? Entonces, ¿quiénes van a ser los reyes? ¿Quiénes son los que nos gobiernan? ¿Quiénes son nuestros educadores? ¿Dónde está la policía de la sociedad? ¿O de la ciudad? ¿Y usted y yo qué podemos hacer? Si quieres compartirlo conmigo y decirme qué podemos hacer, escríbenos a jangny.espectacular arroba gmail. Yo por lo pronto estoy inmensamente triste porque íbamos de ocultarnos para hacerlo incorrecto. Allá hacerlo a la luz pública que nos vea todo el mundo y sacar el miembro y hacer pipí es también como vender droga en las esquinas, como sentirnos orgullosos porque no conocemos lo que es la cuaresma o sencillamente es robar con saco y corbata y todo el país se hace como que no nos damos cuenta. Nos están echando el pipí en la cara. Espero que disfruten nuestro contenido que no está tan agrio como el principio. Está espectacular y tú te mereces pasar una buena temporada.